Su particularidad es que absorbe el detergente, el agua y los líquidos que le pongas para limpiar, pero además tiene, es toda como de plástica. Tampoco es que te raya superficies, me refiero a superficies muy muy delicadas, a las cuales nunca se les pasa ningún tipo de cosa áspera. Pero es la que más tiempo te puede durar y aparte es la que más limpia.